Hola, buenos días chicas y chicos, pues espero que estén muy bien y pues miren, aquí anda César y están haciendo examen, nada más que ya terminaron el de hace rato y están esperando a que publiquen el otro y pues es temprano chicas, vamos bien, vamos bien, ahorita todavía es bastante temprano, yo ahorita me voy a poner a hacer limpieza, ya hice desayunar César no ha desayunado, Carlita ya y creo que Omar tampoco, así que pues yo creo que ya al ratito les preparo a ellos, ahorita me quiero poner rápido a limpiar la parte de abajo, lo más que se pueda y ya saqué un pollo, se está descongelando para preparar la comida, la verdad no tengo idea qué hacer de comer el día de hoy, yo tenía ganas de mole con sopita de arroz, pero sé que a los niños no les gusta chicas, el mole a mí sí me gusta no es cierto y pues voy a, al ratito voy a echar ropa también a lavar pero yo creo que más al rato, ahorita quiero limpiar toda la parte de abajo lo más que se pueda y pues vamos a empezar nuestro día chicas que tengan un maravilloso día y pues a echarle muchas ganas y pues voy a bajar ahorita los trastes que estén sucios para ir lavando trastes que no se vayan acumulando aquí llevo unos no quiero que se vaya a llenar la tarja de trastes hola hijo, buenos días hola, buenos días, ¿te ayuda? sí, gracias, saludos a las chicas hola ¿no ha llegado Tata? no y es que este se fue mi suegro al doctor a chequeo este y pues yo creo que el ratito llega ya no ha de tardar y pues mira hijo ahí hice huevito con chorizo por si quieres hacerte unos taquitos ya está listo y vamos para que te los calientes las tortillitas y tu lechita yo me hice un café chicas y lo voy a calentar porque no me lo he terminado la verdad que este me metí a bañar temprano porque quiero empezar mi mañana fresca y y más relajada pero miren ya me salí de bañar así que estoy bien a gusto bien fresquecita y pues hay poquitos trastes sucios para lavar pero tengo todos esos para guardar y pues sí chicas vamos a echarles muchas ganas el día de hoy bueno siempre hay que echarle ganas hola boni buenos días quieres saludar a las chicas boni ven boni hola mi corazón ven boni 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 hola mi corazón y mucho ven ven correle para que saludes a las chicas boni 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 solte de ahí como están si tome hermosos tome a donde vas tome miren chicas aquí tengo las cositas del betterware todavía no lo instalo y estos son para el baño pero dicen que tenemos que meterlos en agua caliente para para las ventosas que pegue bien y estoy viendo que acá está y tengo aquí este cepillo que también compré para lavar los termos y todo eso así que pues ahí lo tengo al ratito yo creo a ver si ya lo hago y pues yo ya desayuné chicas gracias a Dios yo ya comí desayuné huevito con chorizo mi esposo también Carlita también y hagan suelta César mi suegro y Omar pero mi suegro tenía que ir en ayunas para los estudios que le van a hacer este yo creo que ahorita que regrese ya le doy su medicamento y le doy el desayuno y pues sí vamos a empezar chicas gracias pues ya le recogí el cuarto de mi suegro nada más que estoy viendo que ya el foco se le fundió así que voy a tener que ir a traerle otro porque se prende y apaga y no alumbra nada así que hola boni yo creo que al ratito voy a ir a comprarle uno para que tenga aquí luz y pues ya nada más me falta sacudirle los muebles y trapear el suelo y ya estaría listo el cuarto de mi suegro me voy a llevar ahorita su ropa para lavar porque ya tiene bastante así que esto ya me lo voy a llevar para juntarla con la con la de nosotros y lavar y mis hijos me acaban de sacar un bote de ropa sucia de su cuarto que estoy segura que la mitad es ropa limpia y la otra mitad es ropa sucia miren chicas este se los acabo de bajar en la semana que creo que es un short de uno de los primos y ya está lavado y ya me lo ya va para arriba otra vez a la ropa sucia y pues esta chamarra no se las he visto puestas esta también ya la cada rato la lavo pero voy a tener que checar que es limpio y que es sucio y pues todo eso va para arriba y pues ahorita ya nada más me queda sacudir aquí y trapear el suelo y sería todo miren chicas ya está mi hijo separando la ropa limpia de la sucia y todo lo que está en la cama es lo limpio y eso es lo sucio y el bote estaba como vieron hasta arriba pero ya ya está quedando bonito ya se dieron cuenta que no todo está sucio ¿verdad? bueno ahorita me voy a poner a barrer aquí y a darle una trapeada para darle también una limpiadita al suelo del cuarto de mi suegro y pues sí chicas Carlita ya no tarda en empezar su examen voy a prender esta luz porque esta casa es súper oscura y luego se me quitan las ganas de limpiar cuando está todo oscuro todavía no lo ponen y pues aquí no no es tanto para limpiar pero miren hay vasos y platos por todos lados y luego después es cuando ya se llena la tarja ¿no? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y ahora más que termine de cocerse para agregárselo aquí al mole. Y pues ya tengo aquí todo limpio, chicas, ya laves los trastes. Ya tengo prácticamente aquí todo limpio. Así que pues ya nada más voy a guardar esos trastes para cuando se ensucien los de la comida, tener el espacio para ponerlos ahí a escurrir. Y bueno, chicas, pues ahorita les muestro cómo quedó. Chicas, pues ya quedó el mole. Por allá tengo ya la pechuga para darle a los niños y aquí está la sopita de arroz. Y quiero mostrarles, miren lo que me voy a comer. Ay, se me antojó bastante una torta de mole. Tiene sopa de arroz, tiene pollo y mole. Y la verdad que se me antojó bastante con un chile jalapeño. Son de los chiles en vinagre. Y no sé a quién más les guste hacerse tortas de mole, chicas. También me gusta mucho con tortilla, pero hoy tenía antojo de hacerme una torta. Y bueno, pues provechito para todas las que estén comiendo. Miren, chicas, a mi hijo se le antojaron unas enmoladas. Así que provechito. ¡Qué rico! ¡Qué rico se ve tus enmoladas con arroz! Chicas, pues ya hace rato que terminamos de comer. Y ahorita me voy a poner a editarles un video, chicas, porque no les he publicado. Así que me voy a poner a eso. Aquí en mi cuarto sí le hace falta darle una... Quiero ordenarlo y quiero acomodar y organizar. Pero... Yo creo que mañana lo voy a hacer porque ahorita sí voy atrasada con los videos. Pero pues... No tengo tan tirado, nada más que sí tengo cositas por organizar. No he puesto la zapatera. No la he acomodado. Me falta eso. Acá afuera también quiero sacar ya este ropero. Les había comentado que lo quiero llevar para ahí al cuartito de lavado. Ya para que no esté aquí. Y... Pero yo creo que primero voy a quitar la ropa, chicas, porque... Me falta también darle una buena recogida aquí afuera. Porque está súper tirado. Y ahorita voy a ponerme a quitar esa ropa. Y qué más. Y pues ya, yo creo que ya me voy a ir a editar. ¡Gracias!